Bueno, amigas, amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy estoy haciendo una serie de reacciones Voy a estar reaccionando ahora a Brasil-Uruguay, que están jugando por las eliminatorias a Qatar El tema es que Brasil-Uruguay se interpone en un toque con el de Argentina, así que cuando arranque Argentina, corto con Brasil-Uruguay Voy a estar linchando por nuestros hermanos brasileros, si bien está todo muy bien con Uruguay, adoro a los uruguayos Pero bueno, yo me estoy por mudar a Brasil, así que ahora voy a ser local allá, así que aguante Brasil Veamos que nos depara este partido Uruguay va a estar sin Suárez, Brasil va a estar sin Neymar, pero bueno, los brasileros son los brasileros y hay que temerlo, viste? ¡Gol! ¡Que bolazo boludo! ¡La puta madre! ¡Dios! ¡Brasil! ¡Toma! ¡Brasil! ¡Ay Dios! Igual, los rebambos también a los uruguayos, pero... ¡Dios! ¡Que buen gol! ¡Que buena jugada! ¡Eso me da bronca a los brasileros! ¡La meten boludo! ¡Hijos de puta! ¡Que bien! ¡Que bolazo! ¡Chau! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Medio lento el pase que Gahit Tuki... ¡Mira! ¡De primerita! ¡Se lo digo! ¡Como la bajó Gahit Jesú! ¡Boludo! ¡No! ¡Vamos a entrar! ¡No, no, no, no... ¡No, no, no... ¡IO! ¡Que bien que le pegó un zapatazo! ¡Qué buen zapatazo! ¡Se las mandó ahí y andá a buscarla! ¡¡Muy bien! ¡Qué buen gol! ¡Eso es tradicional! ¡En Argentina! ¡La rutina! ¡No, no! ¡No, no! ¡No para atrás! ¡Gol! 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 ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Estaba justo mandado un audio! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Qué bolazo! ¡Por favor! ¡Yo pensé que tenía un pase, boludo! ¡Ey! Estaba mandando un audio re tranquilo, tipo, haciendo la voz de Mickey, este... ¡Por pensar hacer la voz de Mickey! Y bueno, y de repente, nada, porque me habían pedido, por favor, para un cumpleaños de una nenita, que nada, que se podía mandarle un saludo de Mickey Mouse. Y justo, y tiró y... ¡Boludo! Fue una muy buena bocha, pero la tocó... ¡Ah, sí! ¡Terrible cabezazo! ¡Le metió! ¡Se la mandó a tomar! ¡Pum! ¡Andó a buscarla, le dijo! ¡Qué increíble, Dios! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué palo, boludo! ¡Dios! Amigas, amigos, como les dije, nada, es el minuto, minuto 69, me voy ya, soy una argentina que ya arrancó la puta madre, que me parió hace dos minutos! Así que bueno, nos vemos en el próximo partido.